A ustedes les bajaron el novio alguna vez, pero ojo, no cualquier chica, su mejor amiga. Oigan, la verdad es que yo no sé ustedes, pero a mí sí me pasó. Sí, a mí también. Es una lástima que esto sea algo común, ¿no? Porque yo creo que si le preguntas a 10 mujeres, 8 te van a decir que sí. Oye, y es que la verdad es que feo lo que vas a decir muy bien, que lo tengamos como que casi casi normalizar, ¿no? Como que es ley de vida de que en tu juventud tu amiga te tiene que bajar el novio, pero bueno, X, directo y sin escalas. ¿Qué fue lo que pasó contigo, Paola? ¿Cuál de todas las veces? O sea, ¿cuántas veces te pasó? Sí, o sea, la verdad es que yo soy de muy pocas amigas. En realidad tengo dos amigas y bueno, ya ustedes son cuatro. En realidad mi círculo es bastante cerrado por lo mismo, porque a lo largo de los años me he dado cuenta, dando cuenta, perdón, que mis amigas nunca fueron mis amigas. O sea, solo fueron unas malas personas que se aprovecharon y al final se quedaron con lo mío, que gracias por haberme quitado ese peso de encima, que ahorita sí lo decimos, pero en su momento yo lloré demasiado, demasiado, porque bueno, en uno de los casos, yo tenía a mi novio, lo quería mucho y entonces esta chava era mi amiga ya de años y resultó que yo les encontré mensajes y entonces yo a él... En el Nokia, ¿no? Así, ti, ti, ti. No, 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 ya era algo más avanzado. Este, no fue hace muchos años, fue yo creo que hace unos cuatro años más o menos y entonces yo les encontré mensajes y yo le dije a él de que qué onda, tuvimos ahí un problemón, le rompí el teléfono, bueno, eso no pasa. Pensé que ibas a decirle, rompí la cara. No, 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 ¿sabes? Y entonces yo después le dije a ella, y le dije, oye, yo acabo de ver esto, qué rollo. Y me dice, no, güey, nada que ver. O sea, todavía le diste como el beneficio de decir de qué onda. Estuve en buena persona, todavía dándole una oportunidad. Yo todavía le dije, oye, qué rollo, qué pasó, yo vi esto, cuéntame tú, qué está pasando. Porque entiendo que él te habló, pero yo entiendo que tú le contestaste y las contestaciones... Decidió el juego. Exacto, o sea, lo que ella contestaba no era como de, hola, ¿cómo estás? No, 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 lo que ella contestaba ya era algo más... Era algo más que amigos. Exactamente. Entonces, no, nada que ver, güey, X, al mes me deja este chavo y al mes empieza a andar con ella. Y es lo que tú te enteraste. Y es lo que yo me enteré, exactamente, yo no sé, hasta la fecha ellos siguen. No, 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 hasta la fecha ellos siguen, obviamente con sus respectivos cuernos, ella le pone los cuernos a él, él le pone los cuernos a ella. O sea, lo que se viene llamando una relación tóxica, pues. Al final de cuentas, yo les voy a decir algo, si tú eres la otra, tu puesto queda disponible cuando pasas a ser la novia oficial y siempre va a pasar eso, así que, sorry. Y qué feo que seas así. Y qué feo que seas así. Qué feo que seas así. Qué feo que seas así. Ya. Oye, pero ¿por qué lloras? Ah. No, güey, ya ni me dolió. Pero ahora lo dije sin llorar. No, güey. Oye, no, y es que la verdad, cuando te pasa en ese momento, bueno, a mí también me sucedió y de verdad sentí cómo se me caía el mundo encima porque fue mi primer novio. Es lo que iba a decir, ¿no? O sea, eso sucede especialmente cuando estás bien chica y tú me preguntabas, es que ¿qué haces cuando tu mejor amiga te baja el novio? Pues es que eso no se planea para empezar. Ay, a ver, deja planeo. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya sé. O sea, pues no, ¿verdad? Oye, en dado caso de que me llegue a suceder, voy a hacer esto. No, o sea, lo que yo hice, porque a mí también me pasó y obviamente fue con mi primer novio también y obviamente sientes que te apuñalan y que horrible. Horrible, horrible, horrible. Caes en la presión, no crees en el amor, no crees en los niños, así, ¿no? Sí, las canciones te llegan así de que mil veces, ¿sabes? Sí, en total. Y tú mi canción, güey, ¿sabes? Es mi amor. Oye, y tú en rebelde. No, esa está ligera, ¿sabes? Yo me iba de que... Yo me iba por un puño de tierra. Pero bueno, total. ¿Y entonces? Uno sospecha, ¿sabes? O sea, uno no es tonto, pero se hace, claro. O sea, porque obviamente no lo quieres aceptar, porque quieres que todo sea color de rosa siempre y pues claro que no. Y esta muchachita me lo negaba siempre y yo como que, ey, o sea, no hagas esto, pues porque ella, yo miraba que ella era la que decía, oye, a él, ¿me llevas a la feria? Y me llevas y yo, ey, no le hables así, o ey, ¿qué te pasa, sabes? O sea, si supone que eres mi amiga, ¿por qué me haces esto? Estás loca, estás imaginándote cosas. Y yo, no, no me estaba imaginando nada. O sea, claro que no, no me estaba imaginando nada. Y sí, efectivamente, cortamos y al mes empezaron a andar. Y ya jamás te volvió a buscar. Sí. Él me buscó, anduvieron un mes y él me buscó y me empezó a hablar pésimo de ella. Y yo como que, ey, o sea, eso ya es muy independiente, ¿sabes? A empezar a hablar mal de una mujer, pues no te pases, ¿sabes? Si estás hablando mal de ella, pues, ¿qué puedo esperar de mí? Exacto. Entonces dije, bueno, eso ya no está cool. Digo, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? O sea, y qué bueno, digo, uno, qué bueno que sucede porque, pues, de los errores se aprende, ¿no? Entonces, siento yo que ya no me volvió a pasar. Ya no me he enterado. Ya no me he enterado. Pero entonces, al final fue, o sea, ¿les costó trabajo superar como esta mini etapa de la... Yo pienso que sí, porque... ¿De que te apuñalaron en la espalda? No estás suficientemente madura como para aceptar eso, pues. Y ahorita yo digo, ay, o sea, te ríes de eso, ¿sabes? Yo no, yo la verdad, chico. También me pasó que, pues, yo tenía a mi novio, mi primer novio estaba enamoradísima. Mis papás siempre estuvieron en contra porque, pues, ya el muchachito desde morrillo era vaguillo, ¿no? Entonces, ya sabes, yo luchaba contra Cielo Maritierras, a todo, no, si él me quiere, soy lo de verdad, ya sabes, ¿no? Total, tenía en ese entonces una mejor amiga que, la verdad, está muy bonita y, pues, mi ex también no está feo, ¿no? Entonces, pues, yo en mi mente dije, jamás va a suceder nada y porque de repente se mensajeaban y se mensajeaban y yo, X, un proyecto de la escuela, estaban casi, casi como que en el mismo salón y ya sabes, ¿no? Tenían el mismo proyecto. Bueno, yo seguía en mi día y todos, no, es que no manches, se está poniendo el cuerno, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Y una aferrada, hasta que no ves, no lo crees y te peleas con la que te contó el chisme y así, ¿no? Te peleas con todos menos con quien debes ser. Exacto. Entonces, me acuerdo perfecto que yo iba saliendo de misa. Yo creo que Diosito me envió la señal, entonces, ya sabes, me llegó el titi, el mensajito y yo de qué me los pago the outrageous. Oye, acabo de ver a tu novio con esta morra, no sé qué. Y misa de fondo, ¿sabes? Y yo mi hija de Fadalupe así y misa, ¿sabes? La campana sonando. Oye, ¿de verdad? Ahorita te lo digo riéndome, bla, bla, bla lo que tú quieras, pero en ese momento yo quedé así fría, pálida y mis papás, ¿qué pasó? y yo en mi mente, no, no les puedo decir, me van a decir te lo dije, no, 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 te lo prometo que tenían una relación hasta mala con mis papás casi casi de que me iban a llevar al psicólogo y yo, ¿qué es este? no, nada este, no, pues voy a hacer nada y ya nos fuimos y me acuerdo que compramos un churrito, ya sabes, con azúcar ay, 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 qué churroso bueno, ¿no? que papás tan modernos venga, para que te cargues es lo que hice mi hand bueno, hija, de tres bueno, total este como todavía no se pueden enviar fotos pues ¿ah, no tenías su celular para mandar fotos? todavía no tenía tanto presupuesto pero tú sí, ¿no? total, me enseñan la foto con otro teléfono más nuevo, más moderno entonces yo quedé así de que total, cortamos la hice de tos este anduvieron a la semana yo creo, me dijeron no, nada que ver, nada que ver tres, dos, uno ya andaban total, ya sabes no hay escribiendo cartil en su cama escuchando Simple Plan hoy confirmé que el amor no es para mí exacto y digo, al final del día después de como un mes, dos meses creo que el amor lo cuernió a él me buscó otra vez a mí y ahí sí yo le dije te me vas pero bueno, lección aprendida ya sabemos que hoy en día somos por eso somos las mujeres que somos hoy ay, sí, bien profundas ¿no? pero bueno, creo que al final sí es un capítulo que todas tenemos que tener en nuestra vida qué triste la verdad porque muchas veces por eso también desconfías demasiado de las personas entonces niñas si están en una situación como esta ay ¿qué consejo le pueden dar? no sean chapulines no sean chapulines si son hombres si son mujeres no sean chapulines hay tantas personas en el mundo de verdad hay infinidad de infinidad ¿cuál es la necesidad de ir a meterse a ese círculo? ¿cuál? yo un consejo que sí les quiero dar confíen en sus instintos porque si neta si piensas que algo está sucediendo sí está sucediendo ¿no estás loca? no estás loca exactamente o a veces sí o sea, sí, poquito pero no no tanto ese es nuestro consejo oigan y pues también que no va a ser el fin el fin del mundo ¿no? si algo así se enteran en el amor nadie se ha muerto por un desamor nadie entonces la vida pasa le damos vuelta a la página y amonos pero bueno amigas ya no hay que echarle más a la herida de esta manera finalizamos este video gracias por platicarme sus experiencias y si a ustedes también les pasó déjenos aquí abajo en los comentarios cómo fue su experiencia cómo fue que lo superaron y a lo mejor etiqueten a esa amiga que a lo mejor necesite nuestro consejo sabio etiqueten a los chapulines también etiqueten a sus exnovios etiqueten a todo el mundo y bueno niñas familia nos vemos en el próximo video bye 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 bye